bueno bueno pues estamos de regreso aquí nos encontramos a carito que ya pues ya quedado pero ya viene ya con todo ya que hago yo ya voy con la segunda parpa la parpa de segundo turco no era bienvenida y a todos los amigos que siempre están pendiendo de nosotros y decirles a los amigos ahí que no se pierdan los próximos vídeos porque yo creo que vamos a ver cómo vendrán el maiva si yo creo que si no sabemos a qué hora pregúntenle al abuelo que ahora va a venir y luego a qué hora para venir a máquinas ah pues ah pues sí ah pues sí yo creo que vamos a ver ahí cómo la máquina mueble lo que es el maíz decirles que a mí me encanta verdad porque cuando es así con canasta les echan los focos de los van echando y sale por un lado de la tus y por un lado del maíz así que bendiciones ahí saludos para mi mamita a la señora madre que es margarita gonzález y pues aquí estamos con todos en el en el en la milpa de los en la milpa de la abuelita de chumelo ajá y agradecerle a todos los amigos que comentan nuestros vídeos buenos en los comentarios bienvenidos sean para nosotros usted había hecho este trabajo antes caro fíjate que no de esto no pero de cuando ya lo tenían despenicado sólo iba a ayudar a echarlo a la máquina los canastos estos son unos canastos efeito es tuya este es tuya este no es el que estos de ellos no se los que viene allá no se los que yo traía de ellos ah pues bien para acá vígalo sí dígale que aquí el camino está largo sí mira ahí se va a ver la párbaga como se ve la párbaga Allí se avienta. Allí se va aventando. Viejo originaje, vejo. Sí, es que estamos chuchumelitos. Ahorita empezamos. Espérate, falta un montón ahí para allá. Toda la montaña para arriba. Hasta allá al otro lado, aquel palo. Ahí lees una así, para abajo. Chuchumel, ¿usted se pensó que le venían bien a venir los chicos aquí a ayudar? Fíjate que la verdad no, porque estábamos bien ocupados allá. Con tantas cosas que teníamos. Con tantas cosas que teníamos que estar haciendo. Pero al final decidieron allí que iban a venir. Entonces yo les agradezco allí a todos ustedes. A cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por que los están echando la mano aquí con mi papá. Sí, sí. Nos esperaba esto y les agradezco mucho de corazón a todos. Elo, elo, elo. Todo rico el bicho ahí. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Usted sigue pues. Uy, se nos desmayó Tilín. ¡Eso Tilín! ¡Te caíste Tilín! ¡Eso Tilín! Mira, ya está Tilín. ¡Tú puedes Tilín! ¡Ay, Tilín! ¡Le regaste! ¡Le regó Tilín, bo! ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasa es que está echándose ahí él. Lo que pasa es que ya está echándose ahí él. Lo que pasa es que ya está echándose ahí el descanse. Esto desde la bicha. El medio está cerquita. No, el descanso, el descanso. Se deja de pivón. ¡Ya! ¡Ah! ¡Le sale más pivón! ¡Salud! ¡Ya este! Sí, sí, nos vamos a ir aquí, por acá. Sí, sí. ¡Hasta la bichita que hay ya! Ya viene de regreso y viene ya. Algo socaja usted, ¿no? ¿Por qué? Ya le va dejando los bichos. Mira, ¿dónde van los bichos? ¿Dónde está usted? Sí. Necesitan un hueco. Cos. Es que tenés que hacer lo que tal vez quitarle más de eso. Ay, mi amor, ¿qué sabe esto? Bueno, eso sí va. Si los hombres están ignorantes, ¿qué? ¡Garbalidad! Lo que pasa es que yo nunca tuve que eso y ella quiere que haga, pues. Ve, va, ¿qué quiere que haga? Ve, va, ¿qué quiere que haga? Ve, va, ¿qué quiere que haga? Ve, va, mandarle un saludo eso a mí. Saludito ahí a... Saludito ahí a... Saludito suegra. Oiga, la otra. Dígale, ¿pues? Comía, pues. ¿Y cómo se llama, pues? Saludito a la niña blanca ahí. ¿Para qué bien sabe? Y que, pues, pronto se recupere todas las enfermedades que ella tiene. Porque yo le ayude y la proteja y la bendiga. Ajá, y dígale que me ha componido, pues. Ay, mamá blanca, yo voy a componer a este descompuesto que está aquí. Este descompuesto. Jajaja. A este descompuesto que anda allí con la cámara que le indice tu clutis. Jajaja. ¿Qué saluda? No, a mí es grande. ¿Cómo es? Si no hay. ¿De qué es verde? No, abuelo. Es chiquita. Ajá, chiquita. No, chiquita, no. Mira, pongo el lacrado. Mira que me salió, papá. Ay, no, chiquita. Mira que me salió, papá. Ay, qué rico. Eso es el cobre. ¿Entiendes? Ya le voló la cola de estar con casaca. Por eso el que me salió, le digo, no le digo, está vivo. ¿No te picó? No, ya me despicabas, eh. No, ya me despicabas, eh. No, ya me despicabas, eh. Así se hacen las matatas, mi hija. Así se hacen las matatas, mi hija. Ah, muy larga, mira que hambre. Déjelo para que se vaya, hombre. Ay, no, chumelo. Ay, no, chumelo. ¿Querés que pique a otro, pues? Ay, no, chumelo. No, pica. ¿Querés que una picada de eso no le va a ir bien rico a usted? Sí, es verdad. ¿Hasta inglés va a terminar hablando usted ahí? Hasta, eh, va bien ahí hablando en español y inglés. Todas bilingües va a ir usted ahí. ¿Está en Paraguay? ¿Está en Paraguay? ¿Está en Paraguay va a ir usted ahí? Y nosotros lo vamos a ver. Dijanchi, ¿qué dijiste? Está Mario. Me dejó, me dejó el terremoto. No, pues ya lo va a alcanzar usted. Lleva tu coche. Ja, la caro ya va para el otro, ya. Le abunda. Ya, le abunda. Me va a subir, me va a subir. Mira el teléfono, no te va a ir. No te va a ir, no te voy. No te va a subir el teléfono. Mira, pues. Mira la mari cómo lo saca, eh. Empriételo así, mira ahí. ¿Pero, por qué ni...? Ah, Mincho, es bien rápido lo hace. Aquí, mi culo, dale me maldita. Ah, pues él es el léper, entonces. Mira, pues, mi. No hombre aquí voy viendo yo que no Ese maíz le van a dejar bien esta piscadita a un ángel Así como le gusta a un amigo de allá de... A don Redo luego En media vez no vaya a un mamil por bien esta piscadita Que a chelé y a la parva No se le afecta Ahí está vigiando, ahí está viéndote las costaladas que lleves Ah Si Y eso por qué no la máquina siempre lo destruza y lo de grana? No pero como ellos este Les gusta hacer así demasiado fuerte o así Ah Ellos ya son Me dijo Me dijo así mira Micho Puedes tapiscarme Yo creo que si le dijo No le dije yo Quiero ver como tapiscarme Ahorita te enseño papá Esta más fuerte no sirve Por qué? Por qué cree que no sirve? Porque esta bonita Y empecé a tapiscar No es tan bruto No voy a decir por qué Pero échale ahí por si acaso Empecé así mira No dame No dame No sirve para chocas Agárrate el demás maíz No ve Ah pues no está bien Vamos a ver Granos no tiene No puede darle Granos raros tiene Es que hay unas que salen casi Escaso Chocas 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 Excesivo Ají No es que es complicado No puedo tapiscarme No jodas Son estos que les gusta Ver una parpa de maíz Es que leyes Entonces como va aquí no? No A tuja verde salir blanquita Va a salir negra Verde? Jajajajajaja Algo rica va a salirte Jajajaja Sí, sí Vamos a ver aquí que Chongo le esta Esta hablando con el abuelito Con el abuelito Jajajajajajajajajajayo El ciclojo ¿Cómo fue? Hmmm Está viendo que le esta diciendo ahí el Suegro Que sabe siendo , suegro? suegro sale siendo el tuyo como él es el pabuelo pero como él lo ve como papá ajá lo ve como papá y esta es la nueva mire se la presentamos se llama normal alias mollegas ah no es que le decimos molleja por eso mollejita va que si tan bella mire como siente que ahí su novio mire como él está bien bonito se ve esto ah dice la norma de que lo va a poner a prueba y que que de la explicación de cómo genera todo eso no pero es que tiene que tener el teléfono a prueba él lo primero que se hace aquí es que se alquila se alquila se alquila la tierra y cuando ya la tienes alquilada venís y la y venís la regas toda regas todo con veneno y todo para quemar el monte y ahí cuando el monte se quema y todo venís vas a buscar los mozos y los traes para que siemen y cuando siembren a los 22 días creo que es la primera bonada a los 22 días la primera bonada y de allí de allí se de allí a los cuantos días la otra a los 40 días la otra bonada y allí se va haciendo y van cortando los elotes y ahí se viene se riega para se riega de vuelta para volver a sembrar se van a sembrar jonjolín o maicillo o cualquier cosa y allí venís a doblar y sembrar el jonjolín y todo o maicillo y allí se va se va haciendo más avanzado ¿y después? y después de estas pizcas de grana lleva para la casa el maicillo y después vemos el jonjolín como es de jonjolín como es de jonjolín si casi no se como no se ha andado trabajando haciendo jonjolín ¿que opinas de eso? de jonjolín primera vez que hace mi abuelo también primera vez que hace abuelo y yo ni se tampoco acá ahorita es prueba de juego el que va a hacer usted ahorita no pero el que no arriesga no gana así que tiene que intentar y si le gustó pues si ahí está el abuelo sabias palabras si no el abuelo para que veas que el abuelo con la serie si los maitritas maitritas señores hijos vaya que ya le cumplió lo que usted quería que quería un gran saconde no te la alargo más de aquí porque baja un poquito más de aquí muy en el pecho muy en el pecho no tiene no tiene casi la bichita pero es que ponérselo más para abajo no es chupeno ajá así Micho me tapas chulo que le estás diciendo a Micho no pero aquí va a venir donde vos aquí va a venir donde vos Micho alcanzarme Micho no le daba pena digo yo Micho alcanzarme Micho alcanzarme ahí ese es el suyo si y es de las normas no no es el que traía vos Norma no es el que traía es el que traía usted Norma es el que traía usted Norma no es el que traía usted Norma no es de allá ya viene la última de cajada no es de allá aquí son ottos caballos vení a mí a este porte que le ha dejado para acá no es de allá venga estas soledades si, si si, si si, si si, si, si Sí, sí, un cabalito, sí, mérito. ¿Cómo es el proceso para sacar el maíz en oro? En oro, ¿no? Por eso pues lo tapizcan, lo tapizcan, después de que lo tapizcan, me meten acá en la desgranadora, y la desgranadora, lo desgrana, a un lado sale la tusa, a un lado sale el maíz, ya está. Sí, yo a un lado sale el elote, vos. Bien, yo he visto cuando desgrana, es bonito, yo solo he visto, pero nunca he hecho eso. ¿Y usted, Micho, qué opina de eso? ¿De qué? ¿Qué he visto cada? Como las vacas, como las mulas. Como la vaquita, dije. Ah, pues no, hombre, la vaquita, se mete al río y vete a sacar, me me afloja. Vaya, él mismo dijo como las vacas. Yo le dije como las vacas, como las mulas. Ah, bueno, te metes al río, así te paga vos también, vete a sacar, me afloja. Traga agua, eh. Vete a sacar, me afloja. No hay papi, yo voy a buscar el chan, güey. Vamos, no me voy a buscar el chan, güey. El chumelo le hace bien chistos. Ahí está el abuelito, güey. Ajá, el abuelito, la cortó, el abuelito. El abuelito. Cué, puye, la cara se me ha perdido, está allá andando. Allá, güey. Vamos a ver, logramos enfocarla. Allá andan, güey. Chongo. Allá está la caro, güey. La carol G. Carol G, te estoy enfocando, carol G. Uy, güey. Sorry, con el excuse me. Ahí está, ven. Están al colegito ya. Te ayudo, mi amor. Ay, te ayudo, mi amor. Arle. Bueno, pues con esta confesión de Micho, que le dije mi amor a la madre, lo mejor se piden. No, 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 no.